¿Cómo pensar un libro manuscrito en la actualidad? De cómo ha ido este seminario, de todas las preguntas, de todos los debates que hemos ido viendo, que realmente han sido maravillosos. Y bueno, pues no podíamos cerrar este seminario sin tener lamentablemente esta sesión práctica, que bueno, va a ser práctica virtual, pero queríamos dar esa oportunidad de, después de toda esta semana hablando de manuscritos, pues bueno, que nos mostrasen los grandes especialistas, los que están trabajando directamente en las entrañas de las bibliotecas, que nos mostrasen qué fondos tenemos, qué fondos podemos consultar aquí en México. Y bueno, pues que nos hablasen un poco de la institución, que también las bibliotecas y la historia de las bibliotecas forma parte de estos estudios del mundo del libro y por supuesto de cómo acercarnos al manuscrito. Entonces, como han podido ver en el cartel, tenemos una sesión muy intensa, porque tenemos a tres investigadores que nos van a ayudar mucho a acercarnos a este mundo del libro. Y vamos a empezar, nos vamos a trasladar a Oaxaca, a la Biblioteca Burgoa, y con ello vamos a tener a Selene del Carmen García Jiménez y a Penélope Erozco Sánchez. Selene es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestra y doctora en Historia por el Colegio de México. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Es profesora en la Licenciatura de Humanidades y Gestión Cultural y es autora de diversos artículos relacionados con la historia y el arte de Oaxaca. Y también vamos a contar con la misma, dentro de la misma sede, como decía, con Penélope Erozco Sánchez, que es ingresada de la Licenciatura en Letras Clásicas de la UNAM. Tiene un título propio otorgado por la UAP y la Universidad de Granada como experta universitaria en gestión del libro antiguo en las bibliotecas, su conservación, protección y difusión. Y desde 2001 hasta la fecha trabaja en la Biblioteca Burgoa desempeñando principalmente funciones en el área de catalogación y curaduría de exposiciones bibliográficas. Una vez que salimos de la edad de Oaxaca, venimos aquí a Ciudad de México y vamos a entrar en la Biblioteca Nacional, a mano de la profesora Silvia Salgado Ruelas, que es maestra en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, donde realizó también la tesis en análisis semiótico de la forma arbórea en el Códice de Dresde, que se publicó en el 2001 y es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, donde realizó la tesis Libros de Coro de la Biblioteca Nacional de México, que se publicó este libro en 2009. Desde 1982 se incorporó a la Biblioteca Nacional de México como bibliotecaria y actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y profesora del Colegio de Bibliotecología, donde imparte la materia de Codicología y es tutora del posgrado de la Bibliotecología de la UNAM. Desde el 2016 al 2020 fue coordinadora de la Biblioteca Nacional de México, bueno, tiene una extensa bibliografía, pero sus publicaciones más recientes son Arte y Música en la Catedral de Durango, Archivos y Documentos del 2021, Libros de Coro de la Nueva España del 2020, el manuscrito Tres guerras de lo material a lo textual, que es coactoría con Argentina Enrique Zarana del 2017, y por ejemplo también la Biblioteca de la Academia de San Carlos en México del 2015 y tiene en prensa actualmente el Tratado de los Bienes del Silencio y Males de la Lengua, 1645, del jesuita Diego de Bobadilla. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con este mundo de Oaxaca. Les doy la palabra a la Asciende y a Penélope cuando quieran y después pasaremos a tener con nosotros a la profesora Silvia Salgado. Muchas gracias y cuando quieran les doy la palabra. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Bueno, esta es la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, se encuentra en la ciudad de Oaxaca. Sí, tengo algunos problemas, no sé por qué aquí no la está leyendo. Ya, perfecto. Bueno, la biblioteca pues tiene una historia, esta historia comienza en el siglo XIX, en la segunda década del siglo XIX, a partir de la creación de lo que va a ser el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca. El instituto se va a crear a partir de un decreto de 1826, pero finalmente va a abrir sus puertas hasta el siguiente año, en enero de 1827. Y en conjunto con el instituto, pues se va a expedir un reglamento, tanto de la institución, pero también en ese reglamento se va a indicar que se necesita crear una biblioteca para esta institución y se indica que debe ser una biblioteca pública. Entonces, la biblioteca va a estar ubicada en lo que hoy se conoce como la calle de Hidalgo, en la ciudad de Oaxaca, en la casa de un filántropo que fue Manuel Fernández de Fiello, pero ya en los años 40, pues se va a ubicar en lo que fue el Convento de San Pablo. Es muy importante porque en esta institución van a estudiar estos dos personajes muy interesantes para la historia de México, como son Benito Juárez, que va a estar como profesor, y Porfirio Díaz, que va a ser alumno de este instituto. Ahora bien, sin embargo, pues tanto el instituto como la biblioteca van a sufrir varios cambios, uno de ellos como consecuencia de la desamortización de bienes a mediados del siglo XIX, y entonces se va a publicar en el periódico La Democracia, pues este decreto que pide que todos los manuscritos, pinturas y antigüedades de las iglesias, de los conventos, pues pasen a manos del gobierno del Estado, sobre todo de las instituciones públicas, y en el caso de los libros de los conventos, pues se pide que pase a la Biblioteca Pública del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca. A partir de ahí, pues los libros van a ser trasladados a este edificio que fue, en su momento, el Seminario de la Santa Cruz de Oaxaca. Actualmente, pues se ubica en la calle de Independencia, con Macedonia Alcalá, y van a estar los libros ahí a partir de 1859, los libros que van a ser, sobre todo, de la Orden de los Dominicos. Posteriormente, pues van a llegar también los del Seminario de la Santa Cruz, los de San Francisco, los de los jesuitas, y bueno, pues vamos a tener todos los libros de estos conventos, pero también los libros que pertenecieron, pues, al Instituto de Ciencias y Artes que se había formado en 1827. Aquí tenemos una imagen, esta imagen, pues es de la Biblioteca y también del Museo Arqueológico, es una foto de finales del siglo XIX. Entonces, del lado derecho, se alcanza a ver apenas, apenitas, lo que era, pues, la Biblioteca del Instituto. Finalmente, en 1950, con todos los reajustes que va a haber en el gobierno del Estado, pues se va a crear lo que se conoce como la Biblioteca General del Estado, y se va a ordenar ya para el siglo XX, que los fondos que pertenecían al Instituto y a la Biblioteca, pues, pasaran a este lugar, que actualmente es la Facultad de Arquitectura del Estado de Oaxaca. Ya para los años 80, más o menos, del siglo XX, toda la biblioteca se va a instalar en lo que se conoce como la Biblioteca José Vasconcelos. Esta biblioteca, pues, pertenece también a la Universidad Autónoma Benito Juárez. Los libros, ya con la desamortización y ya principios del siglo XX, en el 55, cuando el Instituto pasa a ser Universidad Autónoma Benito Juárez, se indica que estos libros, pues, pasen al acervo de la universidad, y entonces se decide que sean instalados en lo que se conoce como la Biblioteca José Vasconcelos. Y es aquí donde comienza ya la historia de lo que va a ser la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa. Perdón, es que me estoy asfixiendo con el cubrebocas. Y ya en el siglo XX, a finales del siglo XX, cuando ya pasa la Biblioteca a manos de la universidad, bueno, nunca, nunca va a dejar de ser del instituto, y en el siglo XX, que va a pasar a formar parte del acervo de la Universidad Autónoma Benito Juárez, en el año de 1993, el maestro Francisco Toledo va a mandar a llamar a alguien especialista en libro antiguo, y en ese momento se decide que la doctora María Isabel llegue a la ciudad de Oaxaca, arme una exposición con estos libros antiguos que pertenecieron a los conventos y que fueron parte del Instituto de Ciencias de Artes, y después de la Universidad Autónoma Benito Juárez, para que armen una exposición, exposición que se va a presentar en lo que es el Museo de Arte Contemporáneo del Estado de Oaxaca. Y finalmente, pues, la comunidad universitaria se va a dar cuenta de la importancia de estos libros, del valor histórico que tienen, y en ese sentido se va a plantear para el siguiente año, para 1994, el rescate de todo este acervo. Y finalmente, pues, se empiezan a limpiar los libros, como ustedes pueden ver en las imágenes, también hay todo un proceso de restauración con algunas de las obras que están un poco más dañadas, y en 1995 se planea que esta biblioteca, sobre todo el fondo antiguo, sea trasladado al Museo de las Culturas de Oaxaca, que conocemos como Museo de Santo Domingo, para que ocupe un lugar dentro de este espacio que también, pues, está siendo restaurado. Se decide, pues, que sí, se le asigna un espacio, y en 1995 se empacan todos los libros para finalmente ser trasladados en ese mismo año y ser colocados en su nueva sede, ¿no? Su nueva sede, pues, va a ser el Esconvento de Santo Domingo. Aquí yo les pongo unas imágenes sobre la restauración de este edificio, la sustitución de las canteras, como estaba en su momento. Y aquí tenemos otras imágenes emblemáticas para la historia de la biblioteca. Aquí está el maestro Toledo con la doctora Isabel, pues, acomodando todos los libros que se habían traído de Ciudad Universitaria para ser colocados en su nuevo hogar en ese año de 1995. Y finalmente, en 1996, pues, ya encontramos la biblioteca ordenada en estos libreros de cedro rojo que fueron donados por Fomento Cultural Banamex. Y también es en este año de 1996 cuando la biblioteca va a recibir el nombre de Biblioteca Fray Francisco de Burgoa. Esta biblioteca se compone de tres grandes fondos, tres grandes colecciones que son la colección antigua, que dentro de los libros que podemos señalar, pues, tiene doce incunables y nueve impresos mexicanos. La colección histórica que tiene, pues, los libros que pertenecieron al Instituto de Ciencias y Artes en ese comienzo del siglo XIX, como son estos libros de Manuel Grosso y Candiani. Y también tenemos el fondo que conocemos como Fondo Moderno, que son todas las publicaciones, pues, de siglo XX y XXI. Pero también la biblioteca se compone de colecciones especiales, como es la del licenciado Jorge Fernando Iturri Barría. Y es interesante porque todos los libros están relacionados con asuntos oaxaqueños. Entonces, para temas de Oaxaca, este fondo, esta colección es muy interesante, ¿no?, para las investigaciones. Pero también en el año de 1953, dentro de lo que fue la biblioteca de la, bueno, de la universidad, se va a crear un fondo, o más bien se va a abrir una biblioteca, como le llaman en su momento, que es una biblioteca infantil, quizás una de las primeras de México en el 53 y especialmente para niños, ¿no? Entonces, este es uno de los libros que, de las portadas de los libros que podemos ver. A la par, la biblioteca, pues, va a resguardar también lo que es el archivo histórico de la Universidad Autónoma Benito Juárez, que se compone, pues, de álbumes fotográficos, como el que podemos ver acá, que es una foto de la Escuela de la Academia de Niñas, y también, pues, de colecciones especiales. Esta es una colección donada por un doctor, el doctor Larumbe, que específicamente se trata sobre una enfermedad de la ciudad de, bueno, de la Sierra Norte de Oaxaca, la oncocercosis. Y a la par, pues, vamos a tener también un fondo, que es el Fondo Manuel Brioso y Candiani, que para temas de Oaxaca también es importante, porque es todo, se compone generalmente, pues, de material hemerográfico que se publicó en Oaxaca, ¿no? Pudimos encontrar una diversidad de temas, y pues, bueno, también me parece que, que por eso y por otras muchas cosas más, la biblioteca, pues, conserva bastantes fondos importantes. Y por mi parte sería todo. Yo le dejo la palabra a Penélope. Voy a compartir pantalla. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de los manuscritos notables que conservamos en la Biblioteca Francisco de Burgoa. Como ya mencionó la doctora Selene, en la Biblioteca Francisco de Burgoa custodiamos obras que van desde siglo XV hasta la actualidad. Principalmente se conforma de obras impresas, pero hay algunos manuscritos que vale la pena destacar. El primero de ellos es la de Hedrología Natural y Botaniología Americana, o Tratado de los Árboles y Hierbas de la América. El autor es Fray Juan Caballero. Dominico, que además de su interés en los temas religiosos, se dedicó al estudio de la ciencia. Algunos de sus registros se encuentran en la Gaceta de México. Y José Antonio Alzate menciona que tiene noticia de que Fray Juan Caballero escribió una obra relacionada con las virtudes de las plantas de Oaxaca. El historiador oaxaqueño Manuel Martínez Gracida menciona en su Galería de Oaxaqueños Notables que Fray Juan Caballero era un religioso reconocido por su interés en las ciencias naturales. Desafortunadamente, en la Biblioteca Burgua solamente conservamos los dibujos de Juan Caballero y hasta el momento no se conoce la obra en la que describe las propiedades de cada una de las plantas. Este manuscrito consta de 57 fojas. Algunos dibujos están coloreados, al parecer con grana cochinilla. Aún no se han realizado los estudios materiales para comprobar qué se trata de este colorante. La segunda obra que seleccionamos es este Catecismo Testeriano que llegó a nuestro acervo gracias a una donación hace algunos años. Como sabemos, en Mesoamérica el sistema de escritura era pictográfico y la diversidad lingüística de nuestro territorio obligó a los frailes a crear herramientas para poder comunicar los preceptos de la religión católica sin utilizar la escritura alfabética. Estos manuscritos se conocen como Códices Testerianos por Fray Jacobo de Testera, un franciscano a quien se le atribuye ser el primero que lo puso en práctica y con ellos enseñaban las oraciones a través de imágenes. En este documento los pictogramas se encuentran distribuidos en columnas horizontales y se leen de izquierda a derecha y el manuscrito consta de doce fojas. El siguiente manuscrito también llegó gracias a una donación. Este es un Corán del siglo XIX. La obra es bilingüe con una traducción yuxtalineal en persa y árabe y tiene una encuadernación laqueada con motivos de flores y aves. Consta de igual de 34 fojas y el papel está coloreado con aguada en color azul y ornamentos con hoja de oro. En la obra de Francisco Hernández se encuentra inserto un manuscrito en el que don Miguel de Castro narra que el 14 de junio de 1741 doña Pascuala Chávez y don Manuel de Aguilar habitantes del pueblo de Santa Catarina Quiané, municipio del distrito de Cimatlán aquí en Oaxaca, tuvieron una hija que nació con dos cabezas. La niña murió y la llevaron al convento de Santo Domingo y el cadáver fue analizado y enviado al hospital de Jesús Nazareno. Miguel de Castro, autor del testimonio, menciona que fue un caso tan raro que lo puso en este libro de Francisco Hernández. Añade que puso, cito, la estampa de dicha niña que se sacó en esta ciudad y al final del manuscrito menciona que el padre de dicho pueblo bautizó 20 pares de mellizos afirmando que el suceso era memorable por ser un pueblo mediano. Por último, seleccionamos este manuscrito del siglo XIX, copiado de la edición madrileña de la obra Lecciones de Clave y Principios de Armonía del autor Benito Valls, impreso en 1775. La obra perteneció al músico oaxaqueño José Alcalá y fue encuadernado en el taller de Antonio Salanueva, encuadernado reconocido por ser el padrino de Benito Juárez García y fue quien lo recibió en su casa cuando llegó de Guelatao. Actualmente en esa casa está el Museo Casa Juárez y todavía hay algunas herramientas del taller de encuadernación. Aquí vemos una imagen de la edición impresa que es la que está en la parte inferior derecha y de la parte superior es el manuscrito. Y bueno, por mi parte sería todo. Agradecemos una vez más la invitación y los invitamos a consultar nuestro catálogo, visitarnos y visitar también nuestra página, cualquier duda o algo que quieran consultar. Desafortunadamente en las imágenes no se puede apreciar lo mismo que en los originales, pero los esperamos para que consulten el acervo. Gracias. La Biblioteca Nacional de México es una de las instituciones liberales que nace al igual que la la historia que nos acaban de contar de la Biblioteca de la Universidad Autónoma Benito Juárez. También la Biblioteca Nacional de México nace en el siglo XIX y con una problemática específica porque hubo cuatro decretos que intentaron en principio fundarla y después establecerla. Entonces, en el primer en el primer decreto de 1833 que se hizo el 24 de octubre el vicepresidente Vicente Gómez Farías establece esta primera Biblioteca Nacional y Pública en lo que era el Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos en la Ciudad de México. nombra a Manuel Eduardo de Borostiza como su primer director y las primeras colecciones se forman de este colegio y de la Real y Pontificia Universidad de México. Hay que decir que la Real y Pontificia heredó en buena medida las bibliotecas jesuitas que se habían pues extraído después de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. Sin embargo, el establecimiento de esta institución duró menos de un año debido al ascenso de Santa Ana al poder como presidente y lo que hizo Santa Ana fue reabrir la universidad que había sido cerrada en el gobierno liberal y cierra la biblioteca. En el segundo decreto que vamos a tener es unos años después en el 30 de noviembre de 1846 de la pluma de José María La Fragua durante el gobierno de la presidencia de Mariano Salas se establece nuevamente la Biblioteca Nacional y Pública con los sacerdos ya mencionados del Colegio de Todos los Santos más el de San Luis de Ponzo así como los del Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores. Sin embargo como dije en 1846 recordarán ustedes que la invasión norteamericana y la pérdida de la mitad del territorio nacional imposibilitaron que se realizara que se establece que mantuviera esta institución. Posteriormente en el tercer decreto que sucedió el 14 de septiembre de 1857 unos 11 años después el presidente Ignacio Comón Port muy amigo de José María La Fragua cierra la universidad y abre la biblioteca así que nos pasamos un siglo XIX abriendo y cerrando universidad y biblioteca una era digamos que una institución de sello colonial virreinal que era la universidad y la otra la biblioteca pues era hija de la hija de la república de los liberales así que se establece esta institución en lo que ahora conocemos como el Museo Nacional de las Culturas que en su momento fue el Museo Nacional y entonces se establece en ese en esa sede que era un lugar muy es un lugar espléndido y sin embargo bueno se nombra a José Fernando Ramírez un bibliógrafo muy notable en la historia de la cultura escrita mexicana él trata de reunir todas las obras sin embargo con la imposición del segundo imperio de Maximiliano de Augsburgo en 1863 la biblioteca es cerrada y es removida al templo de la enseñanza con el propósito de organizar una pretendida pero fallida biblioteca imperial el cuarto perdón el cuarto el cuarto y definitivo decreto fue expedido el 30 de noviembre de 1867 por el ya mencionado presidente Benito Juárez y él establece este este cuarto decreto consiste en que se establece el templo de San Agustín en la Ciudad de México como la sede original sigue siendo la sede original por decreto de Juárez y se nombra José María La Fragua como su director entonces ahí se reúnen el conjunto de fondos bibliográficos novohispanos y algunos decimonónicos que van a constituir la base sobre la que se funda esta biblioteca y ese caudal inicial conocido como el fondo de origen se compone de obras impresas y manuscritas de valor patrimonial único el estudio de esa colección primigenia es una de las tareas insoslayables para reconstruir y entender la producción de libros manuscritos durante la época virreinal y moderna así como la historia y naturaleza de las bibliotecas no hispanas en el primer decreto de 1833 que ya mencioné conocido como ley para la organización de la biblioteca nacional en su artículo 10 establece que los libros y manuscritos de la biblioteca se irán colocando y clasificando por orden de materias ese mandato es vigente para la mayoría de los libros impresos pero no así para las obras manuscritas que se fueron agrupando en una sección especial bajo un orden sucesivo que no es temático y que a la fecha se conserva la magna tarea de organización bibliográfica del repositorio nacional emprendido varias ocasiones tuvo uno de sus mejores momentos bajo la dirección de José María Vigil quien asumió el cargo desde el 25 de noviembre de 1880 hasta que fallece hasta su deceso el 18 de febrero de 1909 esto significa que fue director por 29 años él vivía ahí aunque tuvo familia hijos esposa etcétera pero él tenía un lugar dentro del templo donde se quedaba a dormir y durante les digo 29 años se dedicó a la organización a la gran organización técnica de este acero los trabajos surgidos de la identificación y registro de las obras americanas y europeas en principio posibilitaron una de las primeras divisiones en la organización de la biblioteca nacional la de los impresos y los manuscritos de ahí surgió el catálogo de incunables del bibliógrafo José María de Ágreda y Sánchez así como la identificación de 53 libros de coro manuscritos que en 1914 reportó Luis G. Urbina su director para 1917 terminando en el momento del fin de la revolución mexicana el director Ciro B. Ceballos anunció la formación del departamento de manuscritos que se ubicó en la subdirección de la biblioteca para su mejor resguardo y ahí permaneció hasta que se creó la caja fuerte en la década de los 60 en 1926 durante la dirección de Joaquín Méndez Rivas el departamento fue dotado de un gabinete para la investigación la lectura y el trabajo especializado un año después se inició la descripción de los manuscritos en el departamento de catalogación el 9 de julio de 1929 el gobierno federal otorgó la autonomía a la Universidad Nacional de México y desde entonces la biblioteca nacional quedó bajo su custodia situación sui generis porque esta es una institución que tiene un porte nacional dentro de otra que también tiene un porte nacional pero al estudiar en la historia de ambas instituciones podemos entender esta cercanía y esta vinculación que tienen no desde 1929 sino desde antes para el año 1940 el director Aurelio Manrique reportó un número cercano a los 12.000 manuscritos y hay que considerar que ya habían transcurrido 13 años desde que se había comenzado su descripción la descripción de los manuscritos y un año después cambió el nombre al departamento de manuscritos estampas e iconografía título que podemos observar en algunos sellos que están impresos en varios de los manuscritos de esa colección a lo largo de 1950 la biblioteca sufrió un cierre temporal por el estado ruinoso del edificio y su restauración se inició en 1953 esto demoró 10 años lo que obligó a trasladar una parte del acervo a la biblioteca central de la universidad nacional que estaba en construcción pero bueno que finalmente construyó este magnífico edificio que ustedes tienen a la derecha que es la biblioteca central y que originalmente iba a ser la sede de la biblioteca nacional de México arriba ustedes pueden apreciar BN y HN porque esa era la idea pero finalmente no la historia no fue la que se había pensado y una parte de eso que se llevó a la biblioteca central ahí se quedó que salió de la biblioteca nacional y otra parte se regresó al centro histórico mientras que se se restauró el edificio el edificio no cerró sus servicios pero sí se quedó muy muy acotado y pensamos que durante ese tiempo en que estuvo la restauración se avanzó en el proceso de catalogación de varias colecciones en específico de los manuscritos bueno luego ya le toca pues al al doctor Manuel Alcalá esta esta época de de reconstrucción y se decide entonces que se construya una bóveda de seguridad para resguardar los libros raros y curiosos manuscritos archivos e incunables y la colección La Fragua ese va a ser el sitio el antecedente más evidente de lo que va a ser posteriormente el fondo reservado y durante ya la administración del doctor Ernesto de la Torre Villar que es de 1965 a 1978 la sección de manuscritos fue objeto de importantes estudios y publicaciones y en esa gestión se fundó el Instituto de Investigaciones Bibliográficas que es el órgano universitario que desde 1967 administra a la Biblioteca Nacional de México en esos años empezó la construcción del edificio denominado Unidad Bibliográfica en la ciudad universitaria que desde 1979 aloja al repositorio bibliográfico un año después de iniciada la administración de María del Carmen Luis Castañeda 1978 al 90 la biblioteca fue cambiada al nuevo edificio pero la caja fuerte con sus secciones y colecciones se mantuvo en el antiguo templo de San Agustín todo el trasiego de libros mobiliario y gente dejó semidesierto el antiguo baluarte bibliográfico y el sitio que resguardó uno de los patrimonios más grandes de libros de México quedó en un estado de actividad muy disminuida la dirección general de obras de la universidad asumió la tarea de restaurar el antiguo templo de San Agustín y en junio de 1984 a 100 años de distancia de su inauguración oficial la biblioteca reabrió sus puertas pero como asiento para actividades de extensión universitaria se conservaron algunas áreas pero con la especial diferencia de que la caja fuerte se reabrió bajo la denominación de fondo reservado de la biblioteca nacional y se colocó como ustedes pueden ver sobre ambas naves laterales ahí en el si ustedes se fijan en los ventanales se ven los estantes y los libros entonces la caja fuerte o el fondo reservado y el fondo de origen se colocó en las capillas altas un lugar muy peligroso porque pues ustedes también recordarán que el terremoto del 19 de septiembre de 1985 un año después de que se había abierto se había reinaugurado el edificio después de haber sido restaurado desremodelado pues sufrió graves daños y tuvo que volver a cerrar sus puertas al doctor Ignacio Osorio Romero le tocó impulsar la catalogación del fondo de origen con un equipo multidisciplinario dedicado a la organización de los más de 90 mil impresos europeos que lo componen y en octubre de 1990 aquel rector notable José Sarucán que apoyó tanto a las bibliotecas visitó el antiguo templo de San Agustín donde estaba el fondo reservado y fue avisado del riesgo que corría la colección bibliográfica por el suelo tan peligroso sísmico que sufre el centro de la ciudad de México y el rector procedió a solicitar y obtuvo del gobierno federal un presupuesto especial para la construcción de un edificio exprofeso para 1992 dos años después de esa petición se inauguró el edificio del fondo reservado en la biblioteca nacional que se construyó adosado a la unidad bibliográfica donde actualmente me encuentro y entonces sí ya se pudo llevar se mudaron los libros del antiguo templo de San Agustín a esta nueva sede libros muebles personas fueron llevadas a este nuevo espacio pasaron entonces desde 1975 hasta 2000 hasta el año 2000 25 años sin que se volviera a trabajar la organización sistemática de los libros manuscritos de la biblioteca nacional de México así que en el 2000 inicié el estudio codicológico y la digitalización de los libros manuscritos de coro que se conservan en el repositorio bibliográfico nacional lo que culminó en una tesis doctoral y una publicación impresa con esos resultados de la investigación se aportaron datos para hacer la sección de libros de coro en la biblioteca nacional digital de México que actualmente se puede consultar en línea aquí partimos al revés primero se hizo la investigación profunda y después se pasó a la presentación del catálogo con la digitalización entonces ustedes pueden acceder a esta colección de 15 libros de coro extraña digitalizados y cuentan con una ficha híbrida no es propiamente una ficha codicológica tan exhaustiva como la que nos ha estado presentando Marta Vírceda en sus dos sesiones la ficha que se hizo en este acervo fue para uso de una biblioteca nacional entonces si bien cuenta con muchas notas con muchas indicaciones atiende los estándares que aquí se han establecido entonces hay que decir que la ineludible labor catalográfica de los manuscritos plantea una problemática especial en tanto que cada pieza cada volumen es único su estructura material intelectual no tiene la regularidad que se presenta en los impresos y en cierta medida los libros manuscritos se asemejan más a las obras de arte que a los productos de la imprenta tipográfica e industrial bajo esa consideración la representación catalográfica como se le llama a la descripción o catalogación de cada libro manuscrito tiene en el área de notas un papel fundamental que no está presente en otros materiales librescos la sección de manuscritos del fondo reservado de la biblioteca nacional de México conserva cerca de cuatro mil volúmenes que contienen aproximadamente doce mil títulos con fechas que oscilan también entre los siglos quince y veinte pero nos falta continuar con el inventario y el repertorio general de la colección para propiciar su estudio sistemático y difusión a pesar de los notables esfuerzos que he estado enumerando realizados con anterioridad que se encuentran además documentados en los archivos de la propia biblioteca nacional no han quedado todos los instrumentos que se realizaron y que reflejen esa vasta labor ahora más adelante les voy a presentar unas fichas que eso sí se conserva y que supongo se hicieron en esa década de restauración que estuvo semicerrada la biblioteca y que es un gran valor para el estudio de estos materiales bien pero no sólo están los instrumentos de consulta que hizo la propia biblioteca sino que también hay investigadores o estudiosos que han aportado los distintos instrumentos de consulta tales como los que les estoy poniendo en pantalla son los clásicos son los clásicos pero hay más está el de el del padre Ángel María Garibay Quintana que es los manuscritos en lengua náhuatl de la biblioteca nacional de México y la guía de las obras en lenguas indígenas existentes en la biblioteca nacional hecha por el historiador Roberto Moreno de los Arcos quien también elaboró la guía o el catálogo de los manuscritos científicos de la biblioteca nacional y a su lado derecho van a encontrar el catálogo ejemplar el emblemático que se hizo por Jesús Simov y se publicó en 1975 el cual contiene aproximadamente 648 títulos de obras escritas en latín que se conservan también en la propia colección hay que decir que después de este instrumento no se ha hecho otro con esa calidad inmejorable insuperable hasta este momento hay un conjunto de volúmenes en esta colección de cerca de 4.000 volúmenes y 12.000 posibles títulos que yo creo que son más pero haciendo una 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 suposición hay un conjunto muy interesante de 80 volúmenes que contienen conocidos como el real cedulario o las reales cedulas que del cual se han sacado 54.000 imágenes de aproximadamente también cerca de 20.000 documentos ya está catalogado este esta colección pero está en proceso de revisión su instrumento de consulta pero esta es una de esas importantísimas colecciones dentro de la colección subfondo por decirlo de otra manera que forman parte de este importante acervo no hay otra colección organizada así hasta donde se sabe al menos en América y suponemos que cuando se publique esto esperemos que pronto sea un instrumento de consulta para muchas muchas áreas no solo para los juristas para los estudios del derecho también hay materias como la regulación del trabajo del teatro de las comedias de la vida cotidiana todo lo que se hacía en la Nueva España principalmente en el siglo XVIII está registrado en este conjunto de encuadernados tenemos otro conjunto de piezas sueltas o menores como esta pequeña que es conocida por muchos que es el libro de obras de la Biblioteca Nacional de México la foto que les estoy presentando forma parte también de ese conjunto de piezas que ya está en la Biblioteca Nacional Digital de México se puede consultar y se puede descargar el PDF entonces ustedes pueden analizarla pero también se han hecho estudios estudios profundos de este libro y hay una edición facsimilar de él así como de los cantares mexicanos también ese es un no es solo un estudio menor hay un seminario dedicado al estudio de esta obra también está digitalizada la historia natural o jardín americano de Juan Navarro también está en la Nacional Digital y últimamente se publicó un tratado un tratado que es un es un librito de arquitectura mecánica conforme la práctica de esta ciudad que se considera el primero o uno de los primeros entre tratado manual de arquitectura producido en la Nueva España y que cuenta ya con su estudio facsimilar ganó un premio si no me equivoco el año pasado el García Cubas que valdría mucho la pena que también lo revisaran o bajaran el PDF del acervo digital ah bueno esta es la esta es la publicación que se tiene del estudio facsimilar del estudio y del facsimil de la obra que se hizo junto con Don Anzim Saldaña Torres quien hizo su tesis sobre justamente este librito y después ya se hizo un estudio una investigación la biblioteca también cuenta con un área de difusión es una de sus tareas difundir sus colecciones y estas han tenido también lugar en publicaciones que se han que revelan imágenes y contenido de la colección de manuscritos hay varios libros uno empiezo a mencionar el libro en México publicado en 1970 tesoros bibliográficos mexicanos en 1984 que estuvo a cargo de la maestra Margarita Bosque memoria de México y el mundo el fondo reservado de la biblioteca nacional de México de 2001 la biblioteca nacional de México triunfo de la república en el 2007 que lo tienen a su izquierda y el último si no me equivoco que se publicó se llama bienes comunes 150 años de la biblioteca nacional de México en 150 objetos que se publicó en 2017 y que si no me equivoco también ganó ganó un premio de reconocimiento esta sumaria presentación bibliográfica tiene el propósito de registrar la historia de la colección de manuscritos y el repertorio de trabajos que han merecido su atención se trata de una tarea de largo aliento que requiere de una visión amplia por la riqueza del conjunto aunada a la minuciosidad y curiosidad propias de la disciplina bibliográfica y codicológica que buscan indicios en las más variadas fuentes un conjunto importante de libros manuscritos nuevo hispanos que conserva la biblioteca nacional aporta valiosa información sobre su procedencia los volúmenes encuadernados en pergamino rústico con amarres y broches de piel son las primeras señales de su origen conventual o eclesiástico a eso se suma la presencia de marcas de fuego en los cortes así como exlibris estampados o anotaciones manuscritas en las guardas y folios interiores que revelan su procedencia los propios manuscritos son fuentes de información originales para reconstruir las colecciones habidas en bibliotecas no hispanas hay además un grupo muy reducido pero muy importante de obras manuscritas que son los inventarios conocidos también como memorias o becerros se llaman becerros por sus cubiertas están hechas en pergamino o en piel en los que se registran los bienes materiales de las instituciones que los produjeron al lado de los ajuares y objetos de culto en ellos aparecen listas someras de las colecciones bibliográficas que sirvieron de guía para vislumbrar las bibliotecas de dichos institutos aquí menciono que la tesis de Gloria Pérez Tecangüey está dedicada al catálogo de estos documentos ella hizo el catálogo de los manuscritos de los inventarios que conservan la biblioteca nacional no agotó la colección pero y si hizo un buen registro de estas obras y se puede consultar en Tecionam pero también ustedes pueden acceder a estos libros a varios de estos libros como el que les estoy mostrando que es el inventario del convento de San Juan Teotihuacán de 1766 ustedes pueden descargar estos inventarios y revisar los contenidos no solo de las librerías como se llamaban antes las bibliotecas sino también de los ajuares lo que contenía los refectorios la hospedería la cocina etcétera de los distintos conventos y colegios de la catedral de la propia Real y Pontificia Universidad de México hay una colección muy muy importante de ese tipo de obras en la colección de manuscritos tenemos uno en especial que también me gustaría mostrarles este es uno de esos instrumentos de consulta que conservamos aunque ustedes vayan a la sala de consulta y vean y digan ese es un mueble decorativo en realidad hay un tesoro ahí dentro de tarjetas o fichas que se hicieron pues en los 50 60 en aquellas máquinas Olivetti en las hay como se llama en la Remington en todas esas máquinas en la Olimpia en donde los bibliotecarios las bibliotecarias iban registrando la información correspondiente entonces por ejemplo aquí tenemos un clásico de la bibliografía mexicana con su ficha tiene manuscritos 169 170 que luego cambió al 44 y 45 que es el que actualmente son las asignaturas que actualmente conserva una clasificación decimal de aquellos tiempos de posiblemente José María Vigil o posterior pero de principio del siglo XX y es la obra de Guiara Yeguren Juan José de el gran bibliógrafo el primer o de los primeros bibliógrafos de México con la biblioteca mexicana entonces aquí está sentada la obra en dos volúmenes sus medidas y tiene el ex libris de la de la biblioteca turriana es decir que la la primera bibliografía o de las primeras bibliografías mexicanas formaron parte de esta biblioteca turriana o de los torres de los canónigos torres que posteriormente la heredaron a la catedral de México pasó a ver justamente la el catálogo de los libros de la biblioteca turriana que formaron estos los canónigos o los hermanos y canónigos y catedráticos de la Real y Pontificia Universidad los torres conocidos como Luis y Cayetano este torres su tío también era era canónigo y entonces estos señores formaron una espléndida biblioteca los tres formaron una espléndida biblioteca hicieron su catálogo hacia mil setecientos cinco entre 1758 1763 escriben esta esta obra que también está disponible en la en la biblioteca digital y uno puede reconstruir a partir de la de la revisión de esta de esta obra de esta obra de consulta la biblioteca que tuvieron estos señores y que posteriormente pasa la biblioteca a la catedral de México que será una de las primeras no es la primera pero será una de las primeras bibliotecas públicas en la ciudad había otras pero esa si oficialmente es declarada pública y va a tener estos libros este este catálogo servirá como como instrumento de consulta y con las leyes de desamortización de bienes y las leyes de reforma la biblioteca de la catedral pasará no toda pero porque se escondió alguna parte pero en buena medida pasa a la biblioteca nacional de México y es parte del fondo de origen de la nacional así como también hay obras en la colección de impresos mexicanos y por supuesto en los manuscritos bien hay que decir que de este de esta obra hay dos tesis de bibliotecología también una es de Manuel Vilchis y la otra es de Isaac Becerra se me pasó decir que ayer Tessio Rosas nos compartió a través del chat de la reunión del seminario un artículo que recién recién publicó en el que se se actualiza lo que lo que Garibay y Moreno de los Arcos escribieron y publicaron en 1966 entonces seguimos pensando en si estudiar los libros manuscritos tiene actualidad pues a mí me parece que sí porque les he mencionado algunas de las tesis que se han llevado a cabo sobre estos libros manuscritos tanto tanto de esta como el anterior que les mostré la ficha de Guiara Yegure aquí podemos mencionar la tesis de Luz Helena Castro que hizo una tesis sobre los manuscritos de Juan José de Guiara Yegure hace poco creo que en el 2015 se tituló y pues entonces los manuscritos de la Biblioteca Nacional están dando lugar para este tipo de trabajos excepcionales así como artículos científicos como el de Tessio Rosas que ayer pudimos leer con mucho gusto bien lo que ustedes están viendo es la sala de consulta de lectura del fondo reservado y en medio está colocado sobre uno de estos almohadas que procuran la preservación la conservación la nueva la buena lectura de un manuscrito y de cualquiera de los libros que se consulten ahí están ustedes viendo el manuscrito Tres Guerras de la Biblioteca de la Academia de San Carlos este sería el último ejemplo que yo estaría mostrando porque también como las compañeras de la exposición anterior es solo una muestra porque difícilmente podría ya hablarles de los cuatro mil volúmenes aproximadamente que se conservan en la colección de los manuscritos pero por ejemplo este libro llega con una biblioteca con la biblioteca de la Academia de San Carlos que en la década de los 70 es depositada en la Biblioteca Nacional por cuestiones de conservación debido a que la Academia de San Carlos estaba en una situación de deterioro físico difícil de enfrentar los techos tenían problemas estaban estaban cayendo de la biblioteca entonces una buena parte del fondo antiguo de origen de origen y antiguo de la Academia pasa a la Biblioteca Nacional y la mayoría son 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 impresos sin embargo llegaron si no me equivoco cuatro cuatro manuscritos uno de ellos es el que es el reconocido como el manuscrito de tres guerras este libro fue ya estudiado por varias personas en especial por Francisco de la Masa en 1962 publicó una transcripción no facsimilar pero bueno fue una transcripción que se hizo del contenido literario de esta obra y le ayudó por cierto José Ignacio Mantecón un gran bibliógrafo y también se lo puso en las manos el bibliotecario Lino Picaseño bibliotecario el inefable bibliotecario de la Academia de San Carlos que dura creo que 50 años en el cargo y entonces se publica el libro está agotado y lo que hemos lo que hemos estado haciendo un equipo interdisciplinario con Elisa Ruiz con Rafael Soldara que anda por ahí Argentina Enríquez Isabel Cervantes Giselle Aguilar que sacó las fotografías y otros colegas hemos hecho la digitalización la transcripción literal diplomática y queremos hacer una edición digital de la obra publicarla estamos ya en proceso de ya pasamos los dictámenes y estamos en proceso de publicar el documento esperamos que pronto esté subido también a esta Biblioteca Nacional Digital y ustedes tengan acceso a este bellísimo documento así que para terminar y como reflexión final les presento lo siguiente la sección de manuscritos del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional se estima como una de las colecciones más representativas e importantes de América Latina lo que le da un valor fundamental en el mundo de las bibliotecas y nos obliga a tener un papel principal en el ámbito de la protección y difusión del patrimonio documental del universo de manuscritos que guarda el Repositorio Nacional desde el año 2000 se han catalogado varios miles de títulos contenidos en cerca de 500 volúmenes unitarios todavía nos faltan como como 3.500 pero vamos ahí vamos y estos volúmenes unitarios y facticios se trata de una tarea compleja que ha requerido de una perspectiva multidisciplinaria para llevar a cabo la organización de los bienes manuscritos lo que permitan consolidar el estudio de la cultura escrita así como la valoración protección y difusión del patrimonio tangible que conserva la Biblioteca Nacional de México que pues es la casa de todos muchas gracias gracias